Lo que buscamos con esta denuncia es que no se utilice nunca más un símbolo de nuestro partido en un acto ajeno al partido revolucionario democrático. Eso está prohibido por el Código Electoral y también por nuestros estatutos, que le corresponde al sen del partido, velar para que nuestros símbolos no sean utilizados de manera irregular como lo fue utilizado en ese año. Creo que hay doble intención. Una intención primero de tratar de vincular al PRD a una alianza con un partido político y que no es cierto. Y dos, también personas que tratan de vincular a la dirección del partido en estos momentos cuando hay una elección interna donde acabamos de escoger 4.200 delegados y que nuestra elección es el 30 de octubre y tratar de golpearnos de una manera para que se haga ver que estamos aliados a un partido, lo cual no es cierto. El PRD en estos momentos es un partido de oposición, el principal partido de oposición, que no está buscando vínculo alguno ni con cambio democrático ni con ningún otro partido. Creemos que la justicia se está viendo solamente hacia un solo lado. Y lo que nos preocupa es que posteriormente pueda también venir en contra de los dirigentes del PRD porque estamos haciendo oposición. Porque el gobierno del presidente Varela, en campaña, dijo que no se iba a vincular y que no se iba a meter en la vida interna de los partidos políticos. Y está haciendo todo lo contrario. En el caso del PRD se ha metido en la vida política interna del partido a través de la asamblea, a través de dirigentes del partido, para que le hagan los mandados y eso fue lo que ellos dijeron que no iban a hacer. Así que consideramos que la justicia que haga su trabajo. El órgano judicial que persiga los delitos. Pero el órgano ejecutivo que cumpla las promesas de campaña y que no trate de utilizar los procesos penales o los procesos que se le siguen a miembros de otros partidos para tratar de hacer una cortina de humo por la incapacidad que tienen y que no han podido cumplir sus principales promesas de campaña.